Hola, soy Carca. Como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un kit de inicio que me han enviado los de la página de Aliexpress. Pues hablé con ellos y les dije, oye, que tengo un canal de YouTube, trato sobre tatuajes, graffiti y más mierdas de esas, ¿queréis que enseñar vuestro? Oye, pues sí, pues toma. Y este es el vídeo. Que la verdad me llegó hace un mes, lo que pasa es que como he estado de esa manera en la universidad y por eso no he subido vídeo, pues no os lo he podido enseñar antes. Pero bueno, para eso está este vídeo, para enseñaros este kit de inicio, a ver qué os parece. Vale, pues me ha llegado en esta cajita, obviamente ya la he abierto, para saber que venía todo bien y todo eso. Venía muy bien protegido con el plastiquito este de burbujas. Y bueno, pues ahora sin más vamos a ver lo que trae este. Lo primero que vemos no más abrir el paquete es esta ruletita de colores, que no sé si se puede venir. Aquí, en plástico, voy a abrirlo. Vale, si no sabéis lo que es, yo lo explico ahora en modo rapidito. Esto es como una ruleta de colores, más bien una paleta de colores, ¿vale? Donde si no tenéis para compraros tintas de todas las gamas diferentes, tenéis, yo que sé, 5 rojos diferentes o 5 azules diferentes, pues con esta cosita podéis aprender a mezclar los colores básicos para poder obtener otras tonalidades. No sé si se va a ver bien en cámara, pero bueno. Por ejemplo, aquí tenemos el rojo, ¿vale? Que pone aquí red. Si movemos la ruletita y le ponemos la flechita amarilla, podemos ver que se convierte en naranja, ¿vale? Si la movemos y le añadiésemos azul al rojo, pues se ve como así un poquito azul tirando palida. Si le añadimos blanco, tendríamos rosa. Con negro se hace marrón y así, pues, sucesivamente con todos los colores. Y para ver todos los colores sin tener que estar mirando uno por uno, si le dais la vuelta, pues tenéis absolutamente todos los colores por detrás, ¿vale? Si sabéis inglés, pues va a venir mejor porque os explica por aquí las definiciones de colores primarios, secundarios, colores agresivos o cálidos y colores fríos, por así decirlo. Igual con escala de grises más oscuro y escala de grises más clarito. Vale, a continuación trae aquí 10 agujas, ¿vale? Estas de aquí son 3RL, ¿vale? Que son agujas muy finitas para hacer líneas, que la verdad es que vienen muy bien. Y estas de aquí son 5 agujas de 5RL, que también, como les digo por aquí, también vienen muy bien para líneas un poquito más gorditas que la 3RL. Yo, personalmente, me gusta mucho tatuar con las 5RL, es la que más utilizo. No sé, es una línea intermedia, ni muy gorda ni muy fina. Entonces, pues me gusta mucho. Las agujas tienen fecha de caducidad, ¿vale? Por si no lo seguís. Estas agujas caducan en junio de 2024. No sé si se puede ver bien. No solo te trae las agujas de 5 y 3RL, sino que también te trae lo que sería el tip, que viene siendo lo que se pone en el extremo de la máquina, pues para, como si fuera la punta del lápiz, ¿no? Y está muy guay, es la primera vez que tengo tips azules. Vale, vamos entrando más en lo que viene siendo la esencia del tatuaje. ¿Qué es eso? Pues la máquina, ¿vale? Nos trae este, bueno, lo acabo de abrir para ver si le mía bien. Este cable que se llama clip cord, que es, esta es la clavija que va enchufada a fuente de limitación. Y estos serían los dos clips, positivo y negativo, que va a ir enganchado en la máquina. Y vamos a ver qué más tenemos por ahí. Ah, bueno, se me ha olvidado que había una bolsita pequeña, ¿vale? Con algunas herramientas pequeñitas que no la había visto. Esta bolsita de aquí, ahí la veis, trae lo que serían las gomitas circulares pequeñas, que son estas, que serían donde se engancha la aguja de aquí arriba, ¿vale? Se engancha con el taponcito este de goma a la máquina, pues para sujetar bien la aguja y que no se salga. También trae las típicas gomitas que se le pone alrededor de la aguja y la máquina para que oscile menos. Ah, y también trae dos herramientas de esta, ¿vale? Una la he sacado, pero esta sería, que es para abrir y cerrar el tornillo de la máquina, para poder poner y quitar lo que serían los tips. También os trae esto que es muy importante, que lo voy a abrir ahora, que es grip. Creo que se llama, si no me equivoco, creo que se llama grip, ¿vale? Es, por así decirlo, el mango de la máquina, por donde tú cogerías la máquina para tatuar. Por aquí iría el tip azul que hemos visto antes. Y esto de aquí, con la herramienta que os acabo de enseñar, se abriría este tornillo de aquí y podría sacar el tubo para ponerlo bien y encajarlo en la máquina. Mira, este es el pedal, viene en una bolsita que sabe de haber fácil. Bueno, todo viene en bolsita de haber fácil, pero bueno. Y sería este de aquí. Como podéis ver, es la misma clavija que se conecta a la fuente de alimentación. Y este de aquí sería el pedal. La verdad es que está muy bien, o sea, es de plástico, pero yo lo he probado y la verdad es que funciona súper bien. A ver, quizás el cable es un poquito endeble al principio aquí conectado. Y no es muy inclinado, entonces, o sea, a la larga, cuando estás haciendo un tatuaje largo, de 4 a 5 horas, llega a dolerte el pie. O sea, el tobillo a mí me ha llegado a doler por la inclinación del pedal que utilizo cuando tatuo de normal. Y este, la verdad, que no tiene una inclinación muy alta. Puede que me duela menos el pie con este, así que ya lo probé. El último elemento de este kit de inicio, que viene siendo, pues, lo más importante. Obviamente no podemos utilizar nada de esto si no tuviéramos, pues, la máquina, ¿no? Lo que sería el cuerpo de la máquina. Te viene en una cajita. Tampoco muy protegido, la verdad. Pero bueno, para el precio que tiene no podemos pedir más. Y lo que me ha sorprendido es que es así de enana, o sea, no viene más nada, ¿verdad? Pero es, o sea, mega enana. Viene en otra bolsita de Abrefácil. Pero, o sea, es que está bien de este tamaño. O sea, es que es más pequeña que la palma de mi mano. O sea, es increíble. O sea, y no pesa nada. Nada, nada, nada. Es impresionante. A ver, tenemos aquí costado de un solo motor. Pequeñito. No sé las especificaciones. Las voy a poner por aquí, ¿vale? Pero, o sea, va súper bien. Lo que sería el rodamiento este, que no sé cómo se llama, pero bueno. Esta cosita de aquí que gira. Por aquí sería la entrada de la corriente, ¿no? El clip core iría aquí. Y por aquí tenemos el tornillo. Que se desrosca. Y aquí iría lo que viene siendo el cuerpo de la máquina. ¿Vale? Lo voy a montar todo y os lo voy a enseñar. Vale, pues así quedaría la máquina. O sea, estáis viendo que es una cosita mega pequeña. Os la voy a comparar con la máquina que yo utilizo. Esta es la máquina que yo normalmente utilizo, ¿vale? Y esta es la que trae el kit, ¿vale? O sea, siempre vista podéis ver el cuerpo de esta. Que es solo el... Se queda la longitud del motor. Y esta, pues el motor que trae, pues es más grande, ¿no? Ambas son rotativas. Pero, o sea, estáis viendo esta diferencia de tamaño. Está, yo creo que está súper bien. Aún no la he probado, ¿vale? Si queréis que la pruebe en un vídeo y os haga un review completo con todas las especificaciones. Si queréis la comparo con la que tengo. O no sé, lo que queráis. Me lo decís por aquí abajo. Apoyáis el vídeo con un like y os suscribís. Y si veo que realmente os interesa este contenido y tal, yo os hago una review completa de esta máquina. Bueno, más bien del kit entero, ¿vale? Y os enseño cuál es el voltaje bueno para que funcione bien y todas esas cosas. Vale, pues ahora voy a hacer unos pros y contras de lo que he visto en este kit de inicio. Yo creo que los puntos positivos están muy claros. O sea, el precio. El precio es baratísimo. O sea, si quieres empezar, menos de 30 euros, realmente puedes empezar a aprender a tatuar. Y eso es una cosa que es increíble a día de hoy. O sea, los materiales de tatuaje no son nada baratos. Pero si ves que te gusta y quieres seguir invirtiendo en tatuajes y tal, en máquinas y cosas de esas, entonces ya vas aumentando lo que sería el presupuesto, ¿no? Y en vez de comprarte una máquina de 5 euros, pues te compras una máquina de 70 o te compras una máquina de 200 o de 500, ¿sabes? O sea, eso ya depende de cada uno. Otro punto positivo que yo veo es que traiga dos herramientas de estas. O sea, estas herramientas se desgastan muchísimo. Muchísimo. O sea, tanto por un lado como por el otro. Muchísimo. Entonces, que te traiga dos, la verdad es que se agradece mucho. Porque si estás haciendo, yo qué sé, si ya estás tatuando con esto, por ejemplo, a un amigo, o a tu primo, a tu hermano, a tu vecina, lo que sea, y de repente tienes que ajustar la máquina porque el ecrib no está bien puesto. Y te ha dado de si el tornillo este no puede seguir tatuando. Le dejas el tatuaje a medias, ¿sabes? Entonces, un punto muy positivo que tienes es que te trae dos. Siempre es bueno tener uno de repuesto y en este caso te trae dos. Así que, por eso, punto positivo. Otro punto positivo a destacar es la máquina. El tamaño de la máquina, que no pesa nada. Los puntos negativos. El punto, por así decirlo, más negativo que veo en este kit es que no te trae fuentes de alimentación. No se puede tatuar sin fuentes de alimentación a no ser que vayas a hacer el handpock tattoo, creo que se llama. Entonces, claro, no te sirve de nada este kit si no te compras una fuente de alimentación aparte. En esta página creo que también venden fuentes de alimentación. Os dejo todos los links por aquí abajo, tanto del kit como de las fuentes de alimentación, por si queréis echarle un ojo y comprar algo que sea. Si tenéis cualquier pregunta, me la podéis dejar por aquí abajo sin ningún problema, que yo respondo. Punto negativo va para el pedal. El inicio del cable, que lo veo un poquito suelto. No sé si es concretamente este kit o si realmente todos serán así. No lo sé, pero realmente, como he dicho, si es para empezar, no veo ningún problema. Otro punto negativo que veo es en la máquina, ¿vale? Es súper ligera y tal. Lo malo es que, al menos en mi caso, ha venido un poco suelta. Si giro la máquina es como que se ve un poquito suelta, a escuchar. No sé, creo que solo es de mi máquina, porque no está bien, no sé si no la he enroscado bien o si el agujero está un poquito más grande. O quizá es la rosca de la propia máquina, que tengo que cambiarla, no lo sé. Pero por ese punto, por ejemplo, para mí es negativo en el caso de que, pues, se mueve un poquito. Bueno, lo dicho, os dejo por aquí abajo todos los enlaces, ¿vale? Tanto a la tienda de Aliexpress que me ha dado estos productos, como al link de compra de este kit de inicio. Y a fuentes de alimentación que veo yo, que considero buenas, para empezar, ¿vale? Para comprarlo junto con este kit. Este kit actualmente tiene un valor de 20 euros. Si te compras una fuente, a lo mejor, de entre 10 y 20 euros, por menos de, yo qué sé, por menos de 40 euros o de 45, puedes empezar a tatuar perfectamente. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que lo apoyéis si queréis que siga subiendo más contenido como este, que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos. Ah, bueno, no, espera, un segundo, tengo que enseñaros algo. Me he comprado esta cámara Reflex, ¿vale? Es una Sony A290, no es la más nueva, ni la más vieja, es digital y aún estoy aprendiendo a utilizarla. Me gustaría saber, os voy a dejar por aquí arriba, no sé por qué la OE siempre me equivoco, una encuesta para preguntaros si queréis que os traiga un contenido también un poco más diferente, aparte de grafitis y tatuajes, también os traigan fotos y yo qué sé, otras cosas. Quiero como ampliar, ¿vale? Por así decirlo, el estilo del canal y que crezca. Lo dicho, like, suscríbete, comenta algo bonito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!